Hola, soy Carmen Gloria Cabezas, encargada de la Biblioteca Pública 297 Pablo Neruda. Este proyecto es repostulado porque en su comienzo, hace cuatro años atrás, por diferentes motivos no tuvimos resultados favorables. Al llegar la nueva administración se les presentó este proyecto y se solicitó al alcalde poder dar nuevo comienzo a este proyecto. Hoy ya es una realidad y se logró concretar en esta administración. Nuestra biblioteca cuenta con una rampa de acceso. También contamos con baños para discapacitados, un salón para reuniones, una sala de estanterías abiertas, un hall de entrada y el espacio de biblioredes, donde pueden hacer uso de los computadores y también para hacer uso de sus capacitaciones. Les quiero invitar a que visiten nuestra biblioteca y puedan disfrutar de esta hermosa biblioteca que ha sido totalmente renovada.